Música ¿Será posible que los resultados que logren las personas? Yo creo que los hechos hablan por sí solos O sea, claro Uff, fue un reto ¿Qué? ¿Qué fue eso? Yo creo que necesito las varaciones ¿Las qué? ¿Las qué? Chupando de trabajo No puedo sin esto Pérez En esta gráfica Digo, porque no va a salir en 15 minutos Espérame, Pérez No, me broma, tú chingón ¿Dónde está su pinche corbata, Pérez? Es que no... no sé Hay unos tutoriales muy buenos en internet La pinche corbata, Pérez No, soy yo No, soy yo No, soy yo Pero mensual ¿Mensual, Pérez? No No, no, no La pinche corbata, preces La corbata Pérez ¿La qué? ¿Dónde está su pinche corbata, Pérez? La corbata Pérez La corbata Pérez La corbata Pérez ¿Tienes algún problema con esto, Pérez? Digo, no va a salir aquí. Estaba pensando en un color azul. ¿Qué color se le antoja al señor? ¿Un fiuche también? ¿Un fiuche como su pelea? ¡Despeño, güey! ¡Despeño, güey!